Es un juego, es decir, un momento para divertirse. Ja, ja, ja. ¡Qué lindo! El juego se llama ¿Quién Googlea Mejor? Y lo inventó Miquel Granados, que es el conductor de este show. Estás en Últimos Cartuchos. Libby. 10, visiten la República Argentina, pero esto por ahí lo estás viendo en otro momento del día. Y decís, qué raro, ¿para qué me importa saber la hora? ¿Para qué me importa la gente que lo está viendo en vivo? Y como siempre, hoy jueves, Coder House presenta el ¿Quién Googlea Mejor? ¿Qué es Coder House? Bueno, no hace falta que te lo explique, pero te lo digo igual. Es la primera escuela digital online en vivo de Argentina. Y con una beca del 100% en el curso que el ganador de este juego elija. Escucha, hay cursos de diseño, hay de marketing digital, hay de programación, hay de e-commerce y mucho más. Si te tentaste y querés consultar, entra a coderhouse.com. Ahí estamos viendo la web, está tremenda. Pero además les queremos contar que esta semana están con un sorteo espectacular en su cuenta de Instagram. Escucha, Coder House va a sortear un año de membresía gratis que incluye todos los cursos y carreras online en vivo que vos quieras. Ah, es muy zarpado. Todos los workshops online en vivo que quieras y todos los eventos, webinars y meetups online de Coder. Tienes que seguir a arroba coderhouse en Instagram, etiquetar a dos amigos y compartir en tu historia. Escucha, seguís a arroba coderhouse en Instagram, etiquetas dos amigos y compartís en tu historia. Mucha gente nos escribe todo el tiempo durante todos los días de la semana que quiere hacer un curso de Coder House. Mucha gente que se ganó el premio o que escuchó y se anotó en Coder House nos dice que está muy contenta, los cursos están muy zarpados. Así que si querés ganarte esta membresía, arroba coderhouse, etiquetas dos amigos y la vas a romper toda. Tenés muchas chances de ganar. Bueno, ¿vamos a jugar? Tenemos ahí una beca al 100 que está buenísima. Increíble, perfecto. Tengo todo preparadita las preguntas. Mucha data, aprendí mucho, laburé mucho para esto. ¿Me preparé? La suerte te tiene que agarrar preparado. Como la agarró a Flor Viña, nuestra invitada del día de la fecha, que viene en el próximo bloque o en el otro tipo de un ratito, ya pueden ir conectándose, que va a estar Flor, que la readmiro, boludo esa piba, la readmiro. Mal. ¿Está mal que diga que la amo? No, yo también, yo también. Yo también, pero la amo más que nada porque la tiene mucho... Sí, 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 sí. Hace todo muy bien, boludo. Es transparente, es divina, es agradecida. No, no es transparente, ¿eh? Sí, sí. No, no, no. O sea, si vos la pones... Yo a veces, por ejemplo, estaba tomando una vez, estaba comiendo con ella, que fuimos a comer con los chicos de ESPN, y yo tenía el auto estacionado tipo en la vereda y ella estaba contra el vidrio del lugar y yo no veía el auto a través de ella. O sea, yo para ver si... Lo había dejado arriba de la rampa de albinos, para ver que no me lo lleve la grúa, yo me tenía que... A ver, a ver, Flor, ¿te podés correr un poquito? Eh... Entonces ella tiene como una consistencia sólida. Tipo, debe ser... Capaz que ella es transparente, pero la ropa hace que no se pueda ver otra vez. Mirá, ya se lo vamos a pasar a la primera pregunta, pero yo tengo entendido que ella usa un traje, cuando se anotó en combate, ella fue al casting de combate, y como es transparente no la elegían, veía que no la elegían, elegían a otros y demás. Y ella se había re preparado, y una amiga le dijo... Una amiga de repente se la lleva por delante, después fue su amiga, y dice... ¿Qué pasó? Tipo, como que se asustó. Y dice, no, soy Flor Vignia. Y dice, ah, pero sos re transparente, boluda. Sí, pero así no te van a elegir nunca. Ah, no sabía que era transparente, porque ella no sabía que era transparente. O me bajé. O solo se le veía la calcita y el top de combate, ¿no? Que caminaban solo. Del equipo. Un susto. A bajero oblicuo. 4, 9, 6, 8, 9, 0, 0. Sí, vamos a jugar a que cubre a mejor dos participantes. Me gusta decir uno en cada andar y vel. ¿Quién está en primer andar y vel? Hola. ¿Cómo te llamás? Franco. Hola, Franco. ¿Todo bien, Rey? Todo en orden. Hace un poquito me levanté, así que puse el show. Bien, Rey. ¿Cuántos se nos escuchás? Los escucho desde cuando fueron Catriel y Paco, que a Martín le agarró ese trauma. Ah, uy, que se me salieron las órbitas de los ojos y empecé a mirar. Increíble. ¿Sabés por qué fue eso, Franco? Porque Catriel quiso pasarse de una silla a la otra. Y yo quería estar concentrado en Paco. No te escuché, se hiciste un gran chiste y me lo perdí por ahí. No, 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 no. Digo, ¿en las sillas de la radio? En las sillas de la radio. Quería pasarse de una silla a la otra a Catriel y se le enredó todo el cable y empezó a hacer todo un movimiento. Entonces yo estaba con un ojo controlando qué le pasaba a Catriel, que estaba todo inquieto y demás. Che, hoy no te pierdas. Que puedas ver a todos tus ídolos juntos. Hoy a las 8. De 8 a 12 vamos a estar con Vicky. Va a estar buenísimo. Por favor, está... O sea, es muy arriba los ídolos. Ya me puse la radio. Por el streaming de una cerveza. Hermoso. No sé cuánto puedo decir ahora, pero vamos a estar de 8 a 12. Pónganselo, está en nuestras redes sociales. Canta ver a los dos, tipo Fernando Bravo y Teté Custarot, haciendo... Sí, somos Fernando Bravo y Teté Custarot. Seguro que sí. Seguro de que sí. Va a estar Zarpado. Van a estar Catriel, Paco, Babi, Duki, Nicky Nicole, La Queen, La Queen, Eco, CRO, bueno, y después todos los que trabajan con ellos, un montón de gente. Bueno, escuchá, te quería preguntar, Franco, si a vos te conmovía o estás en tema de... De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. Es más, ese tema, en Franco Buenaventura, el tema se llama Tarde. Se lo canta Manuel Wirtz, que es para mí uno de los mejores cantantes... A ver, cántalo vos, Miguel, que te va a salir lindo. Medio Manuel Wirtz te lo canto. Y aunque quiera quererte ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que se ha hundido en el sufrir. Todo te lo di, todo lo perdí, siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando afrentas y al final de cuentas me quedé sin fe. Tarde. 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 Si te gusta esta música, no te metas hoy en el canal de YouTube de Brahma, que vamos a estar transmitiendo con los mejores traperos de 20 a medianoche con Vicky Garabal fabricando trap. Va a estar mortal. Muy lindo igual, Miguel, lo que hiciste. Estamos con Franco. Y del otro lado, creo que está, creo que está, creo que está... Eli. ¿Natasha? Sí, hola. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al show. Estoy bien. Bien. Yo estoy bien. ¿Vos? Estoy bien, acá, inaugurando, en mi casa. ¿Estás más abajo que abajín? No, no, nada. Ah, bueno. ¿Y qué estás se hace? Porque estoy inaugurando. Ah, ok. Estoy trabajando en una empresa que vende productos para televisión y cine. Ah, ¿qué tipo de productos? Por ejemplo, switchers, cámaras, profesionales, JBC, productos de Blackmagic, no sé si conocen, Tricaster. Sí, claro que sí. No, no, todos esos productos. ¿Cómo es? ¿Venden o alquilan? No, solamente de nuevos productos, nuevos. Ah, ok, ok. Hace un tiempo había habido toda una movidita que, en el último año de gestión, que habían incautado un montón de materiales, así, de tipo, había como unas denuncias, viste, de Estados Unidos. ¿Sabías eso? ¿Ya trabajabas en el rubro? No, no, no. Más rubro que rubrín, ¿no? Sí. Y escúchame, ¿y cómo está eso? ¿Se sigue moviendo? Porque ahora todos los rodajes están medio parados en general y todavía no sé cuándo se va a filmar y cuál va a ser el protocolo. Sí, se sigue moviendo porque compran muchas personas físicas para hacer cosas chicas, muchas iglesias, así que... ¿Bajaron los precios? ¿Bajaron los precios con la iglesia? Pará, nos perdimos un dato. Muchas iglesias. Sí. ¿Cómo es eso? Sí. Malísimo. ¿Por qué? Yo creo que una iglesia, si junta plata, no la tendría por qué gastar en un equipo de streaming, ¿no? ¿A quién quiere transmitirle todo eso? Pero bueno, no sé. Ah, no, lo que pasa es que las iglesias... Bueno, primero, las evangelistas, por ejemplo, son mucho más evolucionadas a nivel tecnología que la católica y demás. Bueno, pero si tenés un montón de plata, ayuda a la gente que no tiene, ¿no? Bueno, ese... Bueno, no le vendas, entonces. Es la delgada, no creo que pueda decirlo ella, es la delgada balanza de lo que se critica de las instituciones de fe entre una ayuda real y una ayuda espiritual y pregonar el mensaje y crecer en cantidad de gente que pone un diezmo en su poder. Bueno, es lo que importa, seguramente, ¿no? Y bueno, por eso nosotros dos somos más ateos que Ateín. Pero Reina, vos estás queriendo hacer una bajada de línea. Estás haciendo una mansa bajada de línea, sí. Una mansa bajada de línea, pero tipo, editorial de Natalia Total, como cuando arranca el programa de Johnny Viale en América 24, que es editorial de Johnny. En América 24 cuando habla uno ponen editorial del babi, editorial de Johnny, editorial de... Todos están de editoriales. Sí, y me quedó la tele trabada, me entró un pedacito de chicle en el... ¿A dónde va? Me bajó, me bajó, me bajó Rey, me bajó, me bajó Rey. Me bajó, me bajó Rey, me bajó Rey, me bajó Rey. Me bajó, me bajó Rey. rey. Escuchame, Natalia, y además de dedicarte a esto, ¿qué cosas te apasionan? Te veo una persona con muchos intereses. ¿Qué cursito de Coder House te harías en caso de ganar el King Googlea mejor? Y mirá, soy animadora 2D y 3D en Motion Brafter, así que me gustaría de Coder House tal vez hacer algún curso de Photoshop, Illustrator o Marketing Digital. Che, pará, pará, porque esto me interesa en serio. ¿Subís tus laburos a alguna red social, por ejemplo, Instagram o YouTube? Sí, sí, en Instagram. A ver, ¿cómo es? Mi Instagram es gravedad cero, o sea, cero gravity en inglés, punto visual. ¿Cero gravity o gravedad cero? No, es cero gravity punto visual. Punto visual, con S al final. Ah, hermoso, mirá el carrito ese que vende donas. ¿Eso lo hiciste vos? Sí. Yo no seguí. Bloqueala entonces, ¿no la chivés si no nos sigue? Pero no, pero no sigo a nadie de... Es el diseño. Es de mi trabajo este. Seguís a Paulina Cocina. En mi Instagram personal sí lo sigo. Seguís a Paulina Cocina, nada que ver. Porque yo te iba a decir, claro, seguís a Kimmograff, seguís a Arstanía, seguís a Parsec, seguís a Christian Taylor, seguís a Paus Tuo. ¿Por qué sigue a Christian de Polacrín y a los otros no? Claro, eso es, eso. ¿Y ustedes me siguen a mí para yo seguirlos a ustedes? Sí, yo te sigo. A ver. Te sigo en Behance. Bueno, basta, vamos a jugar. Vamos a jugar a Natasha y Franco, ¿no? Ahí está, pará. Compartamos un poquito del trabajo. Mirá, cero gravity visuals, se puede ganar un curso de Coder House, al igual que Franco, que se puede ganar un curso de Coder House, una beca al 100% en la carrera que elijan. Es animadora 2D y 3D. Vamos a jugar a quien googlea mejor hoy con Data Extra. ¿Están listos, Franco? ¿Están listos, Natalia? Sí. Bien, perfecto. Miguel, con de todo. Vamos así, Franco, Natalia, uno de cada lado. Velocidad, el que googlea más rápido, el que más rápido contesta estas preguntas al hueso, ¿eh? ¿Cuál? Pregunta número uno. Activen sus teclados, sus dedos, sus falanges, sus ganas de jugar, sus ganas de divertirse un rato para salir un poco de toda esta rutina y toda la mala onda que hay en la calle, los noticieros, todo lo que genera todo, las cosas que uno piensa que ve. Dale, rey, que va subiendo el streaming, rey. ¿Cuál es el nombre científico del hipopótamo? Los hipopótamos, te voy contando, caminan más o menos 30 kilómetros por hora. ¿Hipopótamos antíus? Es correcto. Es correcto. Te cuento un poquito más acerca de los hipopótamos. Tienen un poquito de vida de entre 40 y 50 años y pesan aproximadamente 1.500 kilos. ¡Uy! ¡Qué cantidad! Son muy territoriales los hipopótamos y el humano tiende a subestimar el poder de fuerza que tienen los hipopótamos y cuando les invade el territorio, el hipopótamo se puede llegar a volver loco para decir... Mirá la papá. ¿Ves? Por eso yo me dejo la chiva, porque si no yo tendría esa papá. Mirá, mirá, mirá. Acá la tengo. Se vería. Pregunta 2. El primer punto es para Franco. Vamos 1 a 0. Franco, sabés que si en este playoff llegás a 3, 3 a 0 ya ganaste porque es el mejor de 5. Like a tenis. Segunda pregunta. Para ambos, activen. ¿Cómo se llama el primer disco de Elton John? ¿Y en qué año salió? Elton tenía 22 años cuando sacó este disco. ¡El primero! El primer disco se llama MP Sky y salió en 1969. ¡Es correcto! ¡Es correcto! Y se arma una gran polémica en torno a las iglesias que dicen que transmiten por streaming porque al no poder hacer misas están intentando llegarle a la gente que necesita escuchar la palabra de sus embajadores en la tierra. Y también dicen que la ayuda social nunca se detiene. Por supuesto, hay creencias de todo tipo y no tenemos otra que respetarla porque la vida es tolerar al otro. ¡Empatía, rey! ¿Sabés qué es esto, rey? Uno... Flaca, dejá de bajar todo, loco. Estamos hablando, uno se quiere hacer evangelista porque nos gusta, porque nos gusta la palabra, pregonar un poco, pero que sea un poco más alegre, un poco de música, y vos la bajás. La cosa, la bajás. Dejá de ver el vaso medio lleno, reina, medio vacío, por favor. No seas tan pesimista, dale, reina. Dibujás re lindo, hacés unos trabajos bárbaros. Tenés trabajo en esta cuarentena. Hacés unas cosas espectaculares en tus redes que ojalá te sigan porque está muy bueno lo que hacés. A mí particularmente me fascina lo que hacés. Tenés trabajo. Puedes trabajar desde tu casa, estar con tu flía... Ya dijimos lo mismo seis veces, ¿eh? Acariciando con el piecito del gatito, con el piecito del me encanta. Pregunta tres. Sí, por favor. Franco por un lado, Natacha por el otro. Uno a uno. ¿Quién escribió? ¿Quién escribió? ¿Quién escribió? El cuento La Sirenita, que luego se hizo película animada en 1989. Hans Christian Andersen. Sí. ¡Es correcto! ¿Cómo hiciste? ¿Yo? Sí, ¿cómo hiciste para hacerlo tan rápido? ¿Era un truco? No, soy pariente de él. ¿En serio? No. Te hizo entrar. Te hizo entrar. Dos a uno va ganando Franco contra Natacha. Esto se articula mejor y hay una beca al 100% de Skoder House, de los amigos de Skoder House. Vamos, con todo. ¿Por qué me hiciste entrar como un caballo? ¿Alguna vez viste entrar a un caballo? En el de Uki. En el establo. El de Uki Din. Claro. En todos lados entran cosas. Franco, estás más afilado que afiladín vos, ¿eh? Eso, pero recién me levanto, ¿eh? O sea, estoy como el torito. Pregunta cuatro. Si acierta Franco, va. No hay que acertar, hay que ser rápido. Si acierta Franco, si gana Franco, ya te lo llevas. El premio es tuyo. Después decidirás vos qué hacer. Se lo podés donar a ella, lo podés tener para vos. Pregunta número cuatro. Dos a uno, Franco. ¿En qué año... Uy, qué temazo, qué temazo. ¿En qué año se creó el Hino Nacional Argentino? Uy, qué preguntón. Hablaba con vos, Rey. Me dijo en 1813. Uy, lo dijo. No. ¿Qué dijiste, Franco, vos? Yo dije en 1813. Y ella también, pero la pisó, pero yo creo que le empezó a hablar antes. ¿Qué hacemos, escribana? No, no, Natalia. Porque él empezó a hablar antes, entonces es una cosa... Es casi un empate. Y es complicado eso. Bueno, dale. No te calentés, Natalia. Franco, Franco. Zero Gravity Visuals. Sí, Rey. ¿Pieres que se lo demos a ella y el que... Una pregunta más. ¿Y el que gana, gana? No, no. Hagamos una pregunta más. Bueno, dale. Dejame que la piense yo. ¿En qué año vamos a una que yo sepa? Pero si tenés una más. Ah, no, tres. Hay cinco, Rey. Y son cinco. Pero dijiste cuatro. Claro, por eso. Y la última es la que tendríamos que usar si llegaran a dos a dos. En caso de que gane Natalia tenemos que inventar una más. Pero ahora sí una del... Ah, listo. Vamos con esta. Perfecto. Listo. Pregunta dos a uno. ¿Cuánto mide de largo aproximadamente, aproximadamente, una ballena azul? Pesa entre 100 y 120. Camina sin... 25 metros la hembra, 24 metros el macho. No, 24, 30 metros de largo. A ver. Franco. Ahí tenemos una distinción entre macho y hembra. Vamos a ir a la respuesta que tenemos nosotros. ¿Es la que está más cerca de la que dijo Franco o la que dijo Natalia? No, no, no. Franco la dijo antes y dijeron más o menos lo mismo porque es un promedio entre 24 y 27. Está bien. ¿Quién está respirando ahí como Sandro la última semana? Pesan entre 100 y 120 toneladas. Pueden alcanzar velocidades cercanas a los 150 kilómetros por hora. Pero cuando se sienten amenazadas, su velocidad habitual es de 22, más o menos. Eran abundantes en casi todos los océanos hasta comienzos del siglo XX. Durante más de 40 años fueron cazadas hasta casi su extinción. Lo que incentivó su protección por parte de la comunidad internacional a partir de 1966. Blue Ocean. Ha ganado Franco versus Natalia. Ha colocado a último momento la ballena. Estuvo muy pegada a la respuesta del año de finalización del himno. Y eso generó un momento de duda, de inquietudes. Natalia, gracias por llamar. Podés llamar cuando quieras para volver a jugar. Dale. Gracias, chicos. Te mandamos un beso si quieren seguirla a Zero Gravity Visuals para ver su Instagram de animación 2D y 3D. Franco, has ganado. ¿Qué curso vas a elegir de Coder House Ray? Algo de foto, video o de plomería. No sé todavía que me queda cómodo. Foto y video probablemente. Foto y video. Edición. A ver, igual hay un montón de clases re lindas. Gracias por llamar, Franco. No, gracias a ustedes, chicos. Les mando un beso y un año. Ya, bebé. Bueno, igualmente. Yo digo la palabra antes para adelantarme al delay, Ray. Porque yo trabajo en los medios hace muchísimo tiempo. Se viene Flor Viña, me confirmo. Está conectada. Está conectada Flor Viña. Próximo bloque. Ya hablamos. No.